y le dijo bienvenido posiblemente lo único que está esperando tu hijo, tu esposo, tu esposo que le abarace que no le eches en cara el lodo que trae que no le eches en cara su pecado sino que él sienta que a pesar de que huele mal puede contar con un abrazo tuyo si Pablo escuché esto si Pablo hubiese sido como unos religiosos que me están mirando no, no están aquí los hermanos de la reba pero para todos nosotros que no echan la culpa si Pablo hubiese sido como alguno religioso que yo conozco se burlan de Utico y dicen tú ve y levanta un mensaje y dice miren bien por cuanto se durmió delante del ungido murió yo conozco gente dominicana predicadores que hubiesen hecho eso y que no me digan que no que yo lo conozco yo conozco al ciego con lente y al ñoco sentado yo lo conozco hay religiosos que cuando Utico se cayera y se matara pastores yo conozco de iglesias que hubiesen dicho mírenlo ahí eso te pasa por dormirte en la iglesia otros hubiesen dicho ahí está miren diácono y hermano tomen la foto ese es el resultado de ese carnal mírenlo ahí lo mató el diablo la mayoría hubiésemos señalado un tipo y decirle dormilón entierren ese incircunciso más que se duerme otros hubiesen dicho mírenlo ahí nadie está muerto solo el que se durmió pero Pablo no señala a Utico Pablo no le dice dormilón Pablo le dice mis palabras no te van a cambiar mis actitudes amor sí y en vez de señalar a Utico le dio un abrazo y el abrazo de Pablo Pablo Dios lo usó para darle vida a Utico es verdad era un dormilón es verdad se dejó vencer puede ser que el hermano que cayó es un carnal puede ser que esa hermana que cayó tiene un espíritu malo puede ser que es una rebelde puede ser que es una desobediente pero ya eso ella lo sabe y tú también lo que ella quiere no es que le digan su rebeldía es que le digan Dios puede cambiarte habrá alguien que diga aleluya habrá alguien que diga aleluya no hay un privilegio más grande que predicar el evangelio de Jesucristo y usted me dirá pastor yo lo sé porque lo dice porque veo ángeles aquí veo ángeles allá y veo un movimiento celestial a través de todas las redes porque hay un mensaje que emite Dios a las naciones a los ungidos caídos a los que están desanimados levántate y me esplandece porque ha venido tu luz escucha eso ¿cuánto han visto pelea de borseo? no se hagan la super espiritual en algún momento lo vieron voy a decir algo que me van a acabar la gente pero ya yo estoy consciente pero también conozco esta mano ¿cuánto han visto la película aunque sea en su vida en pía para que tengan libertad de decirlo ¿cuánto han visto la película de Rocky? esa de Rocky y el ruso que uno dice por este ruso fue el diablo que lo envió porque la película está hecha para que tú odias al ruso y ame a Rocky en esa película ¿cuánto se acuerda del viejito que casi está cayéndose que es el entrenador de Rocky? ese ¿cuánto usted vieron a ese viejito en el momento que el ruso el moreno le estaba dando a Rocky el viejito así le tú no eres el de Rocky tú no vales nada estoy perdiendo mi tiempo contigo no él decía vamos Rocky cúbrete bien tú si puedes le va a ganar ¿y cómo termina la película? ganando Rocky eso es en la vida real es así si a mí me está golpeando el diablo ¿para qué yo quiero otro que me diga uno sirve eso es por pecador eso es por desobediente eres un rebelde yo necesito un viejito así que me diga te dio por la derecha pero tú no puedes dar con la izquierda levántate porque puedes vencer escucha bien siéntate y termino con esto habrá un momento en que vas a encontrar personas que te animen pero esto es muy escaso lo bonito de esta historia es que a este joven no lo animó nadie él se animó a veces años atrás yo llegaba de la iglesia porque me había engorpeado tan fuerte yo llegaba llorando bañado en lágrimas y me ponía frente al espejo no tenía nadie como me hubiese gustado conocer al brasileño a toda esa gente en ese tiempo no, ninguno a lo mejor ni estaban en el ministerio y en ese momento de soledad cuando no hay nadie el único que te anima es el Espíritu Santo y yo me paraba en ese espejo y decía Arrigan tú puedes ¿saben las veces que yo he tenido que animarme yo mismo? que hago así gloria a Dios estoy dado pero puedo continuar ¿saben las veces que me he caído y he mirado y no hay nadie? el pastor bueno los predicadores que me escuchan saben que si el pastor es el ser más solitario de la iglesia solo el Espíritu Santo es el que más lo acompaña las veces que estoy en el suelo allí desanimado sin deseo y digo pero vuelvo en sí y digo él me llamó y aunque yo no lo sienta yo le creo me pueden escuchar habrá un momento donde nadie te va a animar tendrás que animarte tú mismo ¿qué más? habrá un cumpleaños que se le va a olvidar a todo el mundo no importa que se le olvide a todo el mundo que no se te olvide a ti ¿qué más?